Pues va, y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a lo que pues es GTA 5, ya tengo el juego aquí en PC Y la verdad yo estaba viendo últimamente, estoy jugando misiones eh, estaba viendo últimamente la neta se ve bien chingón en PC Está mucho mucho más mejor que la pinche consola eh, se ve mucho mejor por un montón de cosas onda Los controles son un poco difíciles, la verdad con teclado no tengo ahorita joystick Pero pues bueno, aquí vamos echándole ganas, estaba yo haciendo misiones, no quise subirles la misión porque pues ya están bastante choteadas, ya todo el mundo sube GTA Digo, se volvió muy famoso igual que el pinche Minecraft, pero pues vale madre, o sea realmente no sé si quieran que suba videos de GTA haciendo pendejadas O haciendo las misiones, en todo caso ya estoy algo avanzado, o sea algo no es que ya vaya a terminarlas o que lleve la mitad de todas las misiones Oh miren esa camioneta está bien locochona Esa blanca está chida ¿no? Se ve chida la neta Pero pues bueno, ahora sí que ustedes decidirán si quieren que les suba las misiones, yo jugando este pedo Eh, la verdad yo, yo pienso que no estaría tan chido porque pues ya todo el mundo ya subió la campaña del GTA ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, vamos a ver qué pedo con esta vieja ¿Qué pedo güey? Le está metiendo una paliza, a ver vamos a ayudarla, qué pedo Ay güey Ok Oh ok Ok El auto guardado, maldita sea Putos cholos de mierda Ah, o sea Hija de tu reputa madre, me trajo aquí para que me asaltaran Ok, pues todo por eso vamos a tomarle una foto de sus chichis No mames Mira que buenas chichis Pinche vieja culera, ¿vieron? Yo pensé que, ven como está bien este, bien random el juego, la neta está bien chido La voy a guardar, por supuesto que sí Está super random el juego, la neta está bien chido Yo pensé que Que quería que la ayudara o algo Pato madre Órale en tu culo Órale Che vieja culera Vámonos porque luego saben qué pasa Que te toman fotografías y llaman a la policía y hacen un pinche desmadre Pero chulo anda, chulo Ok Ah la mierda y eso Alguien murió aquí, ya vieron O sea, está super random el juego, la verdad yo no pensaba así como que grabarles algo Pero pues, podemos buscarle secretitos, glitches y demás madres porque tiene de todo el pinche GTA, eh, la neta Tiene de todo A ver, déjame checar algo aquí Esta madre que tiene Zoom Es Libon Mi hermano De su familia ¿Qué hubo, güey? Hello, I love you, my hermano Rip ¿Se murió alguien aquí, güey? Oh, y te cuentan, es 11 de 96 fotos Puedes tener Pero ven ¿Qué suena? Un helicóptero o algo así, ¿no? Pues no sé, banda O sea, realmente No sé si subirles este pedo ¿Qué pedo, vieron? Estaban robando el carro Pues yo tenía pensado Acabar toda la campaña Y luego volvérselas a subir Ya que la haya entendido un poco más, ¿no? Porque hay un montón de cosas que estuve repitiendo Y repitiendo y repitiendo Porque no podía, por ejemplo Lo de nadar Los controles están bien pinches raros Primero te invierten las direcciones Después no te invierte nada O sea, está bien difícil Por ejemplo, volar avioneta puta La primera misión de volar una avioneta La repetí como 5 o 7 veces Y no podía pasar la puta madre No podía aterrizar Está bien cañón Al menos con los controles estos que te dan Están bien cañones Oh, miren ese carro Que está ahí abajo Digo, no está muy pronto Acabo de conseguir un carro Por ahí que me topé bien chulo A la mierda Uy, güey Oh, el tren Estoy viendo algo bien extraño ¿Por qué hay luces moradas Allá abajo? Sepa la chingada Pero va Está bueno Oh, aquí hay una rampa ¿Ya vieron? Upsi Oh, no, es que no hay gente por aquí Si no, ya hubiera valido madre A ver si ahorita se quita el pinche sonido Ahí está Digo, no estoy en modo online ahorita con mi personaje Pero Pues podemos hacer mamá y media ¿Ah? ¿Qué pedo? ¿Este güey no sabe meter las velocidades o qué? Vamos a intentar lo de Lo de la rampa No, no voy a poder Por aquí no se va a poder Estar bien cabrón, güey Es igual que este Vamos a jalar velocidad Vamos a grabar un poco Sí, ¿por qué no? Vamos a grabar un poco Haciendo pendejadas Y a ver qué tal nos va ¿Qué pedo? Este güey no sabe meter las velocidades, güey No mames A la mier... No, 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 no Ah, qué lanche Y ahora qué pedo Para subirme ¿Por dónde, güey? No, ya valió pene Este pedo No mames Es que está Bien culera este carro ¿Ven? YOLO ¿Qué pedo, güey? Ahí hay gente Y saben qué Bueno, voy a acercarme A ver si no pasa nada Pero se me hace que se va a armar La madriza chula, eh Sí Y son un chingo, güey Ok, vámonos, vámonos, vámonos La tuya, pendejo Les damos YOLO El puro YOLO Suaco Ay, pendejo Con ese no era Ven, o sea, todavía me equivoco, güey Oh, que la chingada Tengo dos tipos de escopeta Esta madre Es que saben Está más chido Tengo El Trevor Creo que se llama ese, güey Vamos a armar la madriza, banda Van a poner una putiza Estos, güey Son un chingo Ahí vienen A mamarielos Ya tengo una estrella Digo, podría agarrar su lana Pero pues tengo un chingo Así que no me importa Vámonos, vámonos Vámonos, hijo de la burger ¿Qué me está disparando? Ah, que la mierda La mayoría de los carros aquí en el GTA Están del culo Todos se derrapan Todos están bien Y los que ves tú Más chaquetos y chafas No, valió madre No, 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 no Uy, güey Los que ves más chafas de todos Puta, son los que más rifan Órale, y aquí ¿Qué pedo, eh? A ver si se me quita la pinche Policía Se supone que si te agachas así Se te quita Ahí viene a chingar La pinche patrulla Ahí está Y aquí qué pedo, eh Está bien raro Pinche túnel Y lo que me imaginé, güey A ver, aguanten Aquí pasa el metro, güey Ahí viene, miren Uy, cabrón No mames La lara 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 Oh mames ¿Qué pedo? ¿Escucharon? Se escuchó la voz de algo Lo de alguien, ¿no? ¿Qué pedo? No, está bien súper raro este pedo Está súper random Hay de todo Aquí Puedes hacer básicamente de todo Puedes ir al cine Puedes ir al table Puedes ir a hacer cuanta madre se te antoje Y Tengo unas cuantas misiones por ahí Que tenía que hacer, este Para ayudar a gente O X madre Ah, fue aquí donde me caí Ok Ok Oh, ahí está la rampa, güey Ah, si intentaré esa pinche rampa A ver qué pedo ¿Y aquí qué pedo? ¿Eso qué putas? ¿Eso es para el tren? ¿Eso? Qué loco ¡Iren, iren, 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 iren! Un perro, un perro ¿Qué pedo? ¿Te perdiste, amigo? Ah, la mierda bre Chinga tu madre Pinche perro No mames Chinga tu madre Pinche perro culero, güey ¿Qué pedo? Ven, les digo que les digo Tv Qué pedo Y ven, iren, 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 iren Pinche perro Muérete ¿Qué pedo con eso? Ah, chinga tu madre ¿Y ahora qué, güey? Ay, si ahora sí me vio, ¿no? Puta otra vez Y ahora dos estrellas No me chingues, wey O sea, hace rato maté a Putimadral de cholos Y ahora Maté a un cabrón que andaba por ahí Nomás, y me dan dos estrellas Chale, wey No, valió pene contra No mames, poc Y ahí están los pinches Cholos, wey, otra vez Ahí te va la verga, puto Ay, pinche llanta Jodida, dale, madre No mames, ya bájate Ah, pinches cholos A la mierda Qué pinche puntería tienen, eh Otra vez tengo una estrella Vale, verga Apúrate, wey Y los cholos desaparecieron Ya ni vinieron a buscarme Ni mi madre, wey Vámonos en corto Lo chido es que no sé Si está bajado a la dificultad O dónde se ve la puta dificultad Pero el chiste es que Es bien difícil que la pinche patrulla Me tope Ah, la mierda Y ahí está la patrulla en frente, wey Otra vez me voy a topar a los cholos, ¿no? Y ahí anda, bien Huevos, putos Ah, la mierda Si son un chingo, de hecho Mmm, dale, vea Métete ahí, wey Pues bueno, banda Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video Ahora sí que nomás era para mostrarle las gráficas Cómo se ve y todo el pedo Ahora sí se ve mucho, mucho mejor que en la consola Eh, deberían de ver cuando llueve, la neta Empieza a llover Y se ve una claridad en el agua Pero bien machina Se ve bien chido Y bueno, ahorita estoy haciendo misiones Como ya les había mencionado Este Me he topado algunas cosas bien extrañas En el transcurso de las misiones Una que otra cosa bien extraña, ¿no? Por ejemplo En una misión Que tenía que ir con el Trevor Creo que se llama Trevor, no No estoy seguro Un wey como peloncito Eh Al tenerle la casa a un cabrón Me encontré con una Una bandita que tenía en su fiesta en la montaña Y pues me Me acerqué para ver qué había Los wey están tomando Y acá están en su fiesta Toda bien chévere Y resulta que la vieja Hay una vieja De traje de bikini azul Que se quita el sostén Empieza a bailar con las chichis de fuera O sea Qué pedo con el juego Está bien extraño, ¿no? Tienen estaciones de radio bastante chidas Pero no las puedo poner Porque obviamente van a dar strike Este Y son rolas realmente conocidas Está bastante padre el juego Tiene un poco de todo Y no sé si ustedes quieran Pues les puedo subir La campaña ya hecha O deshecha No La campaña ya hecha La podemos volver a hacer O desde aquí Desde donde vaya Donde Lo que me falte hacer Y demás Y hay misiones secundarias En el mini web pack Pues se notan, ¿no? Por ejemplo Está esta madre Que es de las misiones Primaria Tenemos misiones secundarias Que son estas chingaderas Digo ahorita no me muestro las demás Porque me está persiguiendo las patrullas Tengo que comenzar sin que me persigan las patrullas Y empiezan a aparecer algunos iconitos por ahí De misiones secundarias Si se dan cuenta no tengo Pues visto todo el mapa No tengo la vista todo el mapa Estaría bueno ya Irlo haciendo poco a poco ¿no? Pero pues bueno Hasta aquí les voy a dejar este episodio de GTA Nada más quería saber Quería enseñarles Que ya tengo el GTA V En caso de que quieran que suba Pendejada y media En modo online no lo voy a jugar Realmente siento que le quita Mucha ¿Cómo decirlo? Mucha fama a lo que sería El GTA como tal Si está divertido jugarlo Con amigos y esas estupideces y demás Pero a mi parecer Al menos no me gustaría subirlo así No sé cómo ustedes vean y piensen Pero si quieren Que lo suba con amigos Pues avísenme Y con tiempecito Vemos que podemos hacer ¿vale? Pues hasta aquí voy a dejar este video Banda no olviden compartir Y nos vemos en la próxima Bye bye